Ok, vamos a resolver este ejercicio, recuerden antes de resolverlo que en la página de Facebook pueden encontrar información sobre los cursos de bachillerato que partimos en la cadena y no solo eso, sino que también podemos encontrar todos los videos, todos los ejercicios que ustedes tienen en el libro tienen un video, entonces escribamos y les contamos como pueden hacerlo. De acuerdo con los datos de las figuras y los radios de las circunferencias, ok, tenemos dos circunferencias, tenemos una circunferencia grande y externa y tenemos una circunferencia pequeña. Ambas circunferencias son concéntricas, ¿qué quiere decir concéntricas? Que tienen el mismo centro, ok, comparten el centro, entonces me piden la medida de ahí, a ver, aquí el detalle, lo complicado con estos ejercicios, que me imagino que ustedes están viendo el video porque se los complicó, es hallar un triángulo, si ustedes logran hallar ese triángulo entonces ustedes pueden resolverlo, ¿dónde podemos trazar un triángulo? Me dicen que el radio es mayor, es 17, entonces yo puedo trazar una línea, por la atención yo puedo trazar una línea de O hasta A, ahí ya tengo una medida que es 17, ¿lo oí? Y me están dando otro radio que es 8, entonces vean que es sencillo, puedo trazar acá de O a esta recta, a esta tangente del círculo interno, del círculo pequeño, es un radio que mide ¿cuánto? 8 centímetros, 1.8 centímetros, entonces tengo 17 y tengo 8, y lo que me están pidiendo es la medida de AB, ok, lo que vamos a hacer es primero encontrar la medida de la mitad de esa cuerda, esa recta tiene dos funciones, esa recta puede ser una tangente del círculo interior o es una cuerda del círculo exterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es sencillo, vamos a averiguar este valor de X, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos la medida de toda la cuerda, entonces con Pitágoras tenemos 17 al cuadrado que sería la continuidad, es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es la incógnita que tenemos, entonces 17 al cuadrado serían 289, 8 al cuadrado es 264, a 289 le quitamos 284, me da 289, ahí lo pueden hacer en la calculadora, ok, y eso le va a dar 225, le vamos a tener 225, entonces 225, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que sacarle raíz cuadrada, ¿por qué le saco raíz cuadrada? para despejar ese X al cuadrado, pues al sacarle raíz cuadrada a 225 vamos a tener que son 15 centímetros, ok, entonces la opción correcta sería la A, no, ¿verdad? porque se les está olvidando el detalle, dijimos que al encontrar ese X tenemos que multiplicarlo por 2, porque vean, aquí tengo un radio y tengo una tangente, necesito también para poder haber encontrado ese triángulo necesito un ángulo recto, al tener un radio y una tangente, ese radio es perpendicular a la tangente, y no solo eso, sino que lo biseca, ¿qué quiere decir biseca? que lo parte en 2, entonces esta X mide 15, la multiplicamos por 2, por eso sumamos otros 15, y ya tenemos que la opción correcta, entonces sería la opción C, 30.